¿Cuál es el objetivo de sostener el plantel del año pasado? Un poco más de mistura, que sabemos que la divisional B no es fácil, que tiene otro perfil que no es el mismo que el de la A, y que obviamente que los que están ahí son todos difíciles. ¿Sos el candidato? ¿Lo asumís? ¿Cargas con ese peso? Sí, lo asumimos el primer día, lo asumimos el primer día de que teníamos la obligación de volver, que tenemos solo un año para estar en la B, que teníamos que hacer las cosas bien, que no podíamos dejar nada al azar, que teníamos que trabajar de la mejor manera, como si estuviéramos en primera división, cosa de demostrar que volvimos y nos queremos ir rápido. El fútbol de la vez, mucho más roce, como lo decís vos, mucho más juego a segunda pelota. Ahora, nosotros intentaremos tratar de jugar a lo que pretendemos nosotros, tratando de poner la pelota al piso. Muchas de las veces no lo vamos a conseguir, lo tenemos trabajado y asumido que es así. No vamos a dar ningún partido por ganado, vamos a ir a jugar como si fueran a final todos los domingos, así que va a ser un lindo campeonato. Se postergó 15 días más ahora, ¿te ayuda o te perjudica? Estábamos pronto, pero no sirve para corregir algún errorcito más que teníamos, no sirve para seguir trabajando, para seguir fomentando lo grupal. Un campeonato corto, cualquier traspié, trae consecuencias. Sí, por supuesto, son 16 fechas, por eso te digo recién que va a ser muy parejo. Hay clubes que están hace años en la divisional, que son duros, que siempre llegan a definir, que se la tienen bien clara cómo funciona esto, por lo tanto tenemos que ir paso a paso y con mucha actitud, con mucho cuidado sobre los pasos que damos y tratando de conseguir siempre un resultado positivo. ¿Quién ves como el rival a vencer en la divisional? Sí, creo que Palomar ha hecho un gran periodo de pase, ha sumado jugadores de primera división, Tigre siempre llega, Libertad siempre llega. Feni vuelve de la C, pero se reforzó bien, Chana está siempre ahí. Hace muy parejo, demasiado parejo, yo creo que más parejo de lo que pensamos. ¿Sumar de la tren en el inicio imprescindible? Siempre, siempre por lo que genera eso, para trabajar tranquilo en la semana, para estar siempre positivo, para lo que influye psicológicamente sobre el jugador y la confianza que tenemos que empezar a generar para que las cosas salgan mucho mejor de lo que tiene que salir a primera fecha. Gracias. 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 Gracias.